Papá, ¿qué está? ¡Sophia ha muerto! ¿Qué ha pasado? Vas a asistir a ese funeral. Acompañarás a tu hermano y a esa desdichada familia. Y serás testigo de las terribles consecuencias de tus actos. Vas a pagar por lo que hiciste. Secretos de Familia. El domingo a las 10 en Antena 3.